Aguenta Si no va a dar ninguna Miren, miren ¡Vamos, cortoooo! ¡Eh, ya te decía yo! ¡Tito, Tito, no me jodas! ¡Otro, otro! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay qué grupo esto llevamos hoy aquí! ¡Mira, mira! ¡Sakir! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Oh, qué bien ahí! ¡Ahí viene! ¡Ay, qué cálido! ¡Ahí va! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí viene! ¡Pierrimán! ¡El hombre que puto con todo! ¡Cabrán! ¡Quítate ahí! ¡Déjale pasar! ¡Hostia! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Muy bien ahí! ¡Ahí está! ¡El número uno! ¡El número cuatro dos! Venga ánimo, venga, hombre, vamos arriba, manda bajos, manda bajos. Venga ánimo, venga, se te lo ven, tío. ¡No, no, 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 no! Venga ánimo, no te lo dijes, divas. ¡Mira, mira! Ahí tienes compuesto, va ¡Anda! 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 ¡Ay, los espaldas! ¡Ah! ¡No te toques de algo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Aquí va! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! As you loved me Ya no quiero tus besos ni tus abrazos Por fin yo decidí no hacerte caso ni sacar tus pasos Tus fotos yo ya las rompí, pienso olvidarme de ti Por fin lo decidí, estoy harto de ser el que te pida perdón El que te implore, el que te busca, el que le rompa ese corazón Estoy harto de ti, de tus mentiras Para mi desde hoy, no existirás Desde hoy no te amaré, ya no eres mi querida Solo eres la razón de que mi corazón tenga tantas heridas Suspiros tantos di por ti, tanto que te lloré Ahora llorame a mí, no digas que me extrañas Porque sé que somos un patraña Tú me dañas y me engañas tus mentiras Como te la dañas, me atrapan y me hacen llorar Me dile a la luna que ya no voy a regresar Adiós, hoy me despido de verdad Espero no verte querida, nunca jamás Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Dile a la luna que no voy a llorar Que a pesar de lo que dije la voy a olvidar Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Dile a la luna que no voy a llorar Que a pesar de lo que dije la voy a olvidar Dile a la luna que no soñaré con ella Que no seré su caballero ni ella mi bella doncella Que a otra princesa que me supo valorar Una princesa que me quiere y que en verdad me quiere amar Dile a la luna que mi corazón ya no está roto Y que si quiere verme que vea una foto Porque ya no volveré, está decidido Porque ya no creo cuentos de hadas ni en las flechas de cupido Y que no veré mi corazón sin otra cambio Y como tú no tienes corazón estaré salvo Ella me quiere, tú me querías Yo te amaba, tú me mentías A diario pienso en esos días de melancolía Que decías mil mentiras, ¿quién diría que no me querías? Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Dile a la luna que no voy a llorar Y a pesar de lo que dije la voy a olvidar Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Dile a la luna que no voy a llorar Y a pesar de lo que dije la voy a olvidar ¡Mmm! ¿Pero de mi vida? ¡Mmm! ¡Mmm! Dile a la luna que no voy a llorar ¡Mmm! Dile a la luna que no voy a llorar Dile a la luna que no voy a llorar Y a pesar de lo que dije la voy a olvidar Dile a la luna que no voy a llegar Que no me espere dormir en otro lugar Dile a la luna que no voy a llorar Y a pesar de lo que dije la voy a olvidar No, lo vi, lo vi ¡Jajaja! Hostia, para hacer a la venta aquí, compadre Mira aquí ¡Uh! 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 Me cago en la leche ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Míralo! Un Dios Un Dios ¡Vamos! Un Dios Un Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.